Acaricia a Alexis, hoy es de Angelito Atención, está McAllister, hasta acá siempre le pegó a Angel en las dos anteriores de la primera parte A ver Argentina Barra, llegan al terreno libre para la selección Buscar Copa América Vamos a ver Jornada 1 El jueves 20, hoy es 16 Así que esta semana empieza, empieza Argentina-Canada, el jueves 20 El viernes, Perú-Chile El sábado, Ecuador-Venezuela, México-Jamaica El domingo, Estados Unidos-Bolivia, Uruguay-Panamá Y el lunes, el lunes jugamos nosotros, el lunes 24 Brasil-Costa Rica Qué pedazo de partido se viene señores, a las 7 de la noche Para que vayamos a buscar el Canal 7 para ver este partidazo Y Colombia-Paraguay a las 4 de la tarde Va a ser ese partido el lunes 24 de junio Ustedes, quiénes creen, quiénes creen que clasifiquen El grupo A, para mí, clasifica a Argentina, es fijo Y clasifica a Chile No, clasifica a Argentina y Canadá Canadá es un equipazo también México-Argentina y Canadá El grupo B clasifica México y Venezuela México-Venezuela El grupo C clasifica Estados Unidos-Uluguay El grupo D, quedando de primero El grupo D, la muerte Va a clasificar para mí Costa Rica Sí o sí Y Brasil-Colombia Qué difícil Brasil, México con Brasil Por favor, hay un montón de lugares buenísimos Para mí, Costa Rica y Brasil clasifican Y ya después de ahí, vamos a ver qué va pasando Este sí, ya empezaron las jornadas En la jornada 1 Se enfrentaba a Alemania A Escocia Pues Alemania Le estampa 5 A Escocia ¿Quiénes? ¿Quiénes anotaron? Anotaron ¿Qué nombrecitos? Enre Niklas No, si a perro Bueno, ahí se los dejo Vamos a ver a ustedes Esos fueron los que anotaron Alemania Con sus 5 goles Ya está el primero Ayer Sábado Se enfrentaba Un día Contra Suiza Y perdió Hungría Perdió 1 a 3 España también se enfrentaba A Croacia Un señor Partidazo De cual España ganó 3 a 0 Y quienes anotaron Por parte de España Anotó Morata Anotó Carvajal Creo que él fue el que hizo el primero Y anotó Este Fabián Ruiz Que es del Paris Saint Germain Morata es del Atlético de Madrid Es que no hay Qué pedazos de jugadores Por favor Como no iba a ganar 3 a 0 Le ganó a Croacia Italia ganó también 2 a 1 Y hoy Hoy jugaba Polonia Países Bajos Y se enfrentaba Se enfrentaban Porque ya jugaron Se enfrentaba a Polonia Versus Países Bajos Países Bajos Le gana A Polonia Eslovenia Bata contra Dinamarca Y Serbia Pierde contra Inglaterra 1 a 0 Vamos a decir Anotó por parte Inglaterra Vamos a ver si fue Harry Kane Harry Kane Es el máximo goleador Si no me equivoco De Inglaterra Pero no Anotó Bellingham Le hace crack también De Real Madrid Mañana Mañana juega Romania Versus Ucrania A las 6 de la mañana Bérgica Slovakia A las 6 de la mañana Austria Francia A la 1 de la tarde Y el martes juega Turquía Georgia A las 10 Y Portugal República Checa A la 1 de la tarde Este es el grupo Son los grupos En el grupo A Para mí clasifica Alemania Y Hungría Clasifica para mí España Italia En el grupo C Para mí clasifica Inglaterra Aquí No sé con esos tres Pongámosle Serbia En los malos En los Países Bajos Clasifica en el grupo De Los Países Bajos Y Francia De fijo De fijo Esos dos Clasifica en el D En el E Clasifica Bérgica Y Me gustaría Que fuera Ucrania Pero Qué difícil Dale Yo voy con Bérgica Ucrania En el grupo F Clasifica Portugal Fijo Y Turquía Son los que clasifican En el grupo F Para mí Vamos a ver Qué va pasando En la Euro Vamos a ver qué ha pasado Con Cristiano Ronaldo Las últimas noticias De Cristiano Ronaldo A ver qué ha pasado Al parecer República Checa Este jugador No sé Hay un jugador Que está provocando Cristiano Ronaldo No hay mucho No hay mucho Al parecer El Valer Nazar Quiere a Bantai Punta de plata Comiencen a todos El gato se va Vamos a buscar A Leo Messi Leo Messi Del Inter de Miami Ojalá Las noticias de Messi Sal a luz El motivo Por el que Leo Messi Le echasó Una oferta millonaria Al Al Hidalgo No diga Quien se le está pensando Para devolverse A España Ojalá Tampoco hay muchas noticias De Messi No decir Nada de Messi Algo Messi Admite que en Guatemala Se la puso difícil Argentina Doctor Martínez Sobre Messi Y el penal En Argentina Lo mire Y me lo dio Eso es entender Las cosas como capitán Y Kirin Kirin el papel Aquí está Kirin el papel Esto dice sobre Kirin Lo mire No hay mucho que hablar de Mbappé, la verdad. Sinceramente, a tal cual como ustedes lo vieron, chicos, porque hoy les he hablado así y no he mostrado mis caras porque no me siento muy bien, y tenía un montón de cosas que no he dicho durante todo este tiempo que Zapriza, el Real Madrid, que eran campeones, no he hablado nada, no he dicho nada y que pueda ponerme al día con ustedes para empezar otra vez a traerles contenido deportivo. Y por eso es que estaba así, bueno, espero les haya gustado este video un poquito serio, de como soy, ustedes saben, pero no me siento muy bien. Así que, nada, espero les haya gustado, así como les hice este video, espero que se suscriban, que me den like si les gustó, verdad, y que lo compartan. Ahora quiero enfocarme en eso, que compartan los videos con sus amigos, en redes sociales, en Whatsapp, en Facebook, lo que quieran. Para eso empezamos a sumar más seguidores para traerles el mejor contenido que les puedo ofrecer. Ya saben, mi nombre es Jordi, David, siganme de Soriplay, nos vemos en la próxima, hasta la vista, bye.